Y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, que sean objetivas y justas. Ya tenemos una orden que se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días. Este consejo no te puede imponer nada, y menos de esta manera, no voy a caer en ello, es en obligarte a dejarte intervenir una autonomía con la justificación del consenso. Por dar conexión full para todo. Es un documento que quiero aclarar que no ha sido aprobado por consenso, como señala el artículo 14.1 del reglamento del Consejo Interterritorial y, por lo tanto, jurídicamente no es válido. Lo contemplo como una decisión colegiada que, además, afecta a la salud pública, no sea llevada a término, en este caso, por la Comunidad Autónoma de Madrid. A todos, muchas gracias y buenas tardes. Esta Comunidad no está en rebeldía, este Gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta. Ahora, eso sí, iremos a los tribunales nuevamente, como hicimos con el pase de fase. Gracias. 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 Gracias.